Hola, buenas a todas, bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal de tips En esta ocasión lo que os traigo es una forma para quitar el shampoo colorista washout Yo me lo apliqué ayer por la noche Es que bueno, como tengo el pelo oscuro pues creo que no se ven bien los colores Están, vale, o sea, es que os dejaría alguna foto o algo Bueno, pues como os prometí, aquí os traigo el resultado O sea, en fin, supuestamente me eché morado, rosa e índigo Ahí se ve el rosa Yo el morado no lo veo por ninguna parte y el índigo Voy a recogerme un segundo el pelo en coleta porque ayer me lo recogí en coleta alta Y se veían algo más los colores, así que ahora os enseño, ¿vale? Pues aquí estoy, a lo pájaro loco No sé si alguien consigue ver el azul Es que está súper difícil de ver, creo que es esta parte de aquí Creo que eso es azul Sí, ahí está una parte de azul Morado, se supone que era en la parte delantera, o sea que debería ser esto de aquí Pero bueno, en fin, eso es lo que hay Y yo me puse estos dos colores Me puse el fucsia y el azul Mezclé el fucsia y el azul también, el morado De hecho, en la parte de aquí delante me puse morado En la... me lo dividí en secciones O sea, en estas partes de aquí El fucsia sí que se ve bastante bien Aunque aquí no se aprecia Vale Pero bueno, pero sí que está dado El que menos se aprecia es el azul Lo que os voy a enseñar es, como he dicho en Instagram hoy domingo Pues un truquito que os va a dar tiempo, dinero y sobre todo malas caras ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando el resultado de uno de estos tintes no nos gusta? Pues tenemos dos opciones Esperar a que se vaya con los lavados Que inclusive destiñe la ropa A mí esta camiseta, bueno, se ha quitado, creo Sí, se ha quitado Pero vamos, nos pide un día con... Con agua, o sea, de haberme lavado el pelo Y con el pelo bastante seco Y me manchó esta camiseta Que de hecho es una de mis favoritas O sea, imaginaos el disgusto, ¿vale? Pero bueno, la lavé en la lavadora y se fue Esperar a que se vaya con los lavados Tenemos la segunda opción Que es... Darnos el colorista washout Que he estado mirando ahora mismo por internet Porque en tiendas físicas Yo en mi ciudad, en Palencia, no lo he encontrado Y va desde los 7.45 hasta los 9.30, ¿vale? Por internet comprándolo Que tendríamos que esperar a que nos lo enviaran Pagar gasto de envío y etc. O sea, que ponerle que otros 10 euros Más lo que vale este producto Para quitárnoslo Y yo, bueno, pues de la otra experiencia Que ya habréis visto seguramente Yo me teñí lo que es las puntas del fucsia ¿Vale? Por eso me queda bastante menos de este Yo como sabéis, utilizo una mezcla De dos productos naturales Porque me va muy bien para el pelo Para aclarármelo, para el crecimiento Es una mezcla muy muy sana Bueno, pues aparte de eso Descubrí también que con esa misma mezcla Se me iba el tinte muchísimo más rápido De hecho, mi intención es ahora Grabar primero Como se escurre el color Solamente con agua Y luego ya enseñaros a hacer la mezcla ¿Vale? Así que vamos a ello Bueno, pues estamos en el baño Así que nada Vengo armada pues simplemente De una ducha ¿Vale? Que voy a darle agua fría Nada más Y una toalla Y nada más Así vais a ver lo que escurre solamente El pelo ¿Vale? Solamente con el agua No voy a dar ningún tipo de jabón Ni nada Ya lo vais a ver Vale Ya lo vais a ver Como cae Ahora Mirad Bueno, voy a enfocar para abajo ¿Vale? Perdón por los movimientos de cámara ¿Veis? Está cayendo rosa Bueno, pues como veis Sigue el agua a temperatura fría ¿Eh? Mirad Ahí sigue cayendo rosa el agua Creo que se está viendo Vamos Espero que sí Creo que sí que se está viendo Pero bueno Como os digo Que no tengo por qué mentir Mirad 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 Ahora Cierro el grifo ¿Veis? O sea, yo creo que ahí sí que lo estáis viendo ¿No? Mirad Ahí os habéis visto Yo creo Bueno, pues ya está Voy a envolverme el pelo Un poquito con la toalla ¿Vale? Porque no quiero pringarme otra vez la camiseta Que ya me la juzgué una vez Con esta camiseta Y no quiero volver a estropearme otra vez Y ahora vamos al cuarto donde iniciamos este vídeo Y os voy a enseñar Cómo yo hago la mascarilla Para que se caiga ¿De acuerdo? Vais a necesitar tres cositas Una, una mascarilla Puede ser cualquier Vamos a necesitar también Miel Y canela Y vamos a necesitar un bote Yo siempre dejo Uno de los de mascarillas vacías Para poder hacer la mezcla aquí Yo aquí ya tengo canela echada Porque ya tenía esta mezcla preparada Porque me lo utilizo bastante Porque a ver Aparte de que me decolora el pelo A un tono que a mí me gusta Que es el rojizo Que ya os enseñé en hacer otro vídeo Que os lo dejaré en la descripción O por aquí Pues no sé Ya veré Entonces lo pongo Pero lo tendréis Para que lo aprendáis a hacer Y bueno Pues lo tengo más o menos mezclado Lo único que voy a añadir Un poquitín más de miel Y la mascarilla ¿Vale? Así que Añadiríamos Un chorrito de miel Voy a añadirlo Sí En la tapa mejor Para que lo veáis Miel Un buen chorrito ¿Vale? Depende de la cantidad De vuestro pelo Pero bueno Añadiríamos Pues canela Bastante Para que se mezcle Yo voy a coger De lo que tengo aquí A ver Aquí tengo mucho Pero bueno Vamos a poner Que para vosotros Serían como unas Dos, tres cucharadas soperas Y lo mezclamos Con la miel ¿Vale? Deciros que esto No reseca el pelo Que es nutritivo Que aparte Previene la caída Hace un color natural Muy, muy, muy bonito Sobre todo Si sois morenas Os dejará el pelo rojizo Y si sois rubias Os lo dejará Más rubito Más clarito ¿Vale? Y que además Que más También Así previene la caspa Esto ¿De acuerdo? Hidrata el pelo No lo seca Aunque lo apliquemos así Sin la mascarilla Ya nos estaría derretando el pelo Porque la piel es un gran hidratante ¿De acuerdo? Así que nada Lo dejaríamos así Esperaríamos media hora A que oxidase Y luego ya Le añadiríamos La mascarilla Que de la mascarilla Ya añadiríamos Pues lo mismo Que de la Que lo que hemos añadido Uy Que pinta Lo mismo que hemos añadido Más o menos De la canela ¿Vale? Unas dos cucharadas Si añadimos un poquito más No pasa nada Y lo damos vueltas Yo lo estoy haciendo con las manos Podéis utilizar un palillo Cualquier cosa Pero a ser posible Que no sean metálico ¿Vale? Yo que sé Un boli De estos de Bic Que son de plástico Un palillo de barbacoa De madera Lo que queráis ¿Vale? Y yo ahora Me retiro esto Y lo voy a ir aplicando Por el pelo Como si fuera Una mascarilla normal Yo no lo dejo oxidar Porque esto Mirad Como está O sea Está ya bastante Mezcladito Hay bastante cantidad Ya Y Vale Y lo vamos aplicando Como si fuera Una mascarilla normal Como os digo En buena cantidad Eso sí Para que haga bien De efecto sobre el pelo Bueno Pues como os iba diciendo Antes de que mi móvil Se quedara en su memoria Y tuviera que ponerme a pasar Archivos de vídeo Al ordenador Pues íbamos Por la parte de Aplicar La mascarilla Con miel y canela Que habíamos hecho ¿Vale? Lo aplicamos Como os decía Como si fuera Una mascarilla normal ¿Vale? De forma generosa De forma muy 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 Generosa Y luego Bueno Veréis como Lo aclaro Y todo ¿Vale? Para que veáis Que no utilizo Ningún producto más Ni nada Ni en el acabado De hecho Voy a utilizar nada ¿Vale? Porque con lo que Os digo Ya de la miel Y la canela Y la mascarilla Pues ya es bastante Nutritivo Pues Esto ya está Prácticamente acabadito Como veis Así que Bueno Y lo voy a dejar Aplicar Durante unos 20 minutos Media hora ¿Vale? Porque así Nos va a hacer También el efecto De crecimiento Y también Nos va a hacer El efecto De anticaída Y anticaspa Después de esos 20 minutos Media hora Lo aclaramos Normal Como si fuera Una mascarilla Normal Y lo dejamos Secar A ser posible Al aire También lo podéis Hacer con el shampoo Pero bueno Yo prefiero hacerlo Con la mascarilla Porque hidrata más Y yo creo que Después de un tinte De estos Pues siempre viene bien Un extra de hidración En unos 20-30 minutos Son las 10-20 Así que A las 10 y 10 O así aproximadamente Me pongo a grabar Como lo aclaro Guapísimos Y guapísimas Os quiero Ay Y no me quiero ir ¿Vale? Sin daros las gracias A toda la gente Que se hagan suscrito al canal A los nuevos Que estéis llegando a esta familia Me hace muy feliz Entrar y ver Que cada vez somos más De verdad Que muchísimas Muchísimas gracias Yo sé que Somos muy poquitos Creo que somos unos 318 320 por ahí Aproximadamente Pero a mi me hace muy feliz Porque voy viendo Que la gente Cada vez Se anima más A interactuar Que hay comentarios Que hay me gustas Que se comparte el vídeo Que me llegan mensajes directos Por Instagram Y nada Que eso Que me hace muy feliz Que poco a poco Que vamos subiendo Y que os gusta Lo que voy haciendo Y que os aporto cositas Así que nada Seguid en esta línea Y aumentando cosillas Lo dicho Os quiero Muchísimo ¡Uh! ¡Qué pinta! Bueno Pues decir de bella y hermosa Estoy yo Para salir en yo En el Youtube ¿Eh? Míjate tú y cosa Que copa estoy Vamos Bonísima de la muerte Pues nada Que son las 18 minutos Y como faltaba tan poco Yo decía Bueno pues mira Voy a ir aclarando Ya el pelo Que ya ha pasado Su tiempito Bueno pues como veis ahí Mirad aquí Ya está más oscurillo Eso es bueno Es de la canela ¿Vale? Pero bueno Que ya está Ya consistente Deciros que si os mancha Algo esto Como por ejemplo Ahí O en la ropa Que se va ¿Vale? Se quita Así que no tengáis Ningún problema Y nada Que me voy a aclarar Con lo mismo Con agua Y esto Y en caso de que haces el shampoo Pues utilizaré un shampoo De acabado liso ¿Vale? Así que nada Procedemos Ah bueno grabar Perdón Deciros que grabaré también Antes O sea Iréis viendo como cae el agua Aunque bueno Ya lo tenéis del pelo rojito Pero bueno Se ve que van cayendo Los puntitos de aquí Así que Si veis que se mueve el móvil Es por eso ¿Vale? Vamos a ello Mirad ¿Vale? Eso Así va cayendo Así va cayendo Y mezclaro con el color Estoy evitando Porque no sé Si se olvida con el agua ¿Vale? Bueno Entonces vamos haciendo Unos circulitos Así Poquito a poco Para que se vaya Desperdiendo bien Pero vamos Mirad como está el pelo Vamos Como está el agua Perdón Ahí lo veis Que está pues Como con colorcillo ¿Vale? Y de la miel No queda así De la miel Se ve circulando El agua blanquecina Y como un poquillo rojiza Y con los puntos De la canela ¿Vale? Así que nada Me voy a envolver el pelo En lo que limpio un poquito La bañera En fin Y bueno Yo mientras voy a seguir pasando Voy a limpiar esto ¿Vale? Y luego ya Pues si tengo tiempo Y me acuerdo Que esa es otra Pues os grabaré una foto De como queda el pelo Sequito Seco al natural ¿Vale? No como os he dicho No os voy a dar nada Como os he dicho No voy a dar ningún producto No he acabado ni nada Simplemente lo voy a dejar secar así Al aire Entonces no es lo que tardará Porque ya no hay sol Evidentemente Solo más de 10 y 10 de la noche Pues tú me dirás Que solo va a ver Pero es que no Ni aunque lo pinte Así que nada Me pondré a eso De estar Como os he dicho Dejar esto bien recogidillo Y ya entonces Si me acuerdo Pues hoy bien Grabaré un clip de vídeo Para que veáis Como queda el pelo Con esto Pero vamos Que queda brillante Queda sedoso Además Si os gusta El olor a canela Buenas noticias Porque queda con un olor Dillo a canela Así Sutil Pero Tú ya me entiendes De esto que te gusta Y vamos Que está muy bien Que hay que aclararlo muy bien Porque como hemos hecho La mascarilla La mascarilla No deja de llevar jabón Y entonces tú Si a veces Te dejas Un poquillo de jabón Sin aclarar Eso puede hacer Que te salga Un poquito de caspa Que no es más que caspa Pues por residuo jabonoso Sabes Que simplemente eso Se te va a ir En cuanto tú te laves el pelo bien Y lo clares O sea Pero ya Si tienes una cita O algo de eso Ya lo has liado Porque ya ese día ya O te burlas a lavar el pelo Y te lo quitas bien Antes de irte Que ya estarías perdiendo tiempo Pues Eso Que ya vas tomona Así que nada Que espero que os haya gustado Que este vídeo Pues mi intención No es Desmerecer a los productos De L'Oréal Paris Sino buscar una alternativa Mucho más económica Rápida Casera Respetuosa con el medio ambiente Bueno rápida No sé cuánto durará en hacer Pero vamos Cuánto tardará en En hacer el color ese El color fader El shampoo ese Pero vamos Que por lo menos En los tres días Que tardan en enviaroslo a casa Si lo pedís por internet Pues seguramente Ya Os lo podéis aplicar Tres veces Porque estos Lo podéis aplicar Las veces que queréis Yo lo aplicaría Una vez por día Por ejemplo Si me lo quiero quitar Enseguida Vale Entonces ya Pues quieras o no Ya vas ganando tiempo Pero Me refiero cuando digo Que os ahorra tiempo Es en que Sobre todo A esperar a que se caiga El color del shampoo Del tinte Vale Que eso Que espero que Sobre todo También sea Pues Una forma De demostrar Que hay Productos alternativos Con menos químicos Más naturales Que no solamente No dañan nuestro pelo Sino que lo protegen Como es esta mezcla De miel y canela Y os voy enseñando Dos usos De ella Diferentes Disfruto mucho Creando Disfruto mucho Compartiéndolo Un poquito que sea O lo que voy aprendiendo Con vosotras Y que nada Que eso Que muchas gracias Por vuestra Suscripción Por vuestro like Por vuestro comentario O por vuestro dislike Vale Pero muchas gracias Por estar ahí Por aportar A la demás gente Que pueda ver este vídeo Y recuerda Que sonreír No lleva IVA Y tú y yo Nos vemos en un De acuerdo A las 3 de la tarde Hora española Hola Pues sí Me acordé De grabar el clip Son casi las 12 de la noche Todavía tengo el pelo Por aquí atrás Algo un poquito humedito Vale Mirad Y se ve bien el color Creo El azul pues Lo tengo como que por aquí Pero es que Les agregaré este vídeo Al principio el vídeo Pondré un vídeo de Instagram Vale Que subí Porque prometí Que iba a subir Una foto en color Y Y el resultado del tinte Al día siguiente Por la mañana Y bueno Y ahí sí que se ve un poquito Pues bueno Pues como ven Pues el pelo queda muy brillante Queda muy suelto Yo Decirles Que no me he pasado Ni peine Porque es que Miren No hay nada por aquí Y nada Simplemente lo dejé secar Vale Hasta ahora que me acordé De que tenía que grabarles esto Y ahí lo tienen Así que nada Espero que Esta forma de hacer el washout Sin químicos De forma casera De forma muchísimo más económica Y nutritiva Y sana para el pelo Les sirva Tanto con el tinte De colorista Como con el Manic Panic Como con otros Por favor Si lo prueban con otros tintes Que no son coloristas Déjenmelo saber en los comentarios Para así hacer crecer la comunidad Muchas gracias Buenas noches Y Sonríe Que es gratis Oh yeah